En Nicaragua existe un muro de contención compuesto por la policía y el ejército que pueden detectar la presencia de narcotraficantes, contestó el vicepresidente de Nicaragua, Omar Halles Leven, al consultarle si se descarta que el Chapo Guzmán esté en nuestro país. ¿Se puede descartar que está aquí en Nicaragua? Se puede descartar que, bueno, hay alguna noticia en México que decían que venía para Nicaragua. No, el Chapo no vendrá para Nicaragua. Sabe que en Nicaragua funciona un sistema muy fuerte, que ustedes lo conocen, el enfrentamiento al narcotráfico, al crimen organizado, a todos esos delitos conexos. Y en Nicaragua hay, como se ha dicho por el ejército de la policía, hay un muro de contención en esos temas. Por otro lado, el vicemandatario se mostró esquivo al hablar de la acusación que hará la Fiscalía a los oficiales de la Policía Nacional involucrados en la masacre de las Jaguitas el pasado 11 de julio, en donde perdieron la vida tres personas, dos de ellos menores de edad. Creo que la policía es una institución seria, muy seria, muy profesional, y que seguramente va a tener la ruta de vida, la fiscalía, la parte jurídica, y vamos a esperar que ese proceso se dé. Para Noticias LPTV, Carla Romero.